El Perú tiene tres regiones, costa, tierra y selva. Sonia, la muñecilla de amor, tiene tres razones, corazón, sentimiento y pensamiento. Una nueva vida estoy comenzando, en esta vida que llevo, esto sí que es vida. Todos mis sufrimientos han quedado en el pasado, ahora estoy pasando, hoy en la vida estoy pasando. Todos mis sufrimientos han quedado en el pasado, ahora estoy pasando, hoy en la vida estoy gozando. Gracias a Dios, pude olvidar a este mal amor, ahora gozo a una nueva vida, y así solterita estoy feliz. El orgullo que tú tienes, tus caprichos me hicieron que me retire de tu lado, amor. Y esa vida que llevo, esto sí que es vida. Y esa vida que paso, esto sí que es vida. El Perú tiene tres regiones, costa, tierra y selva. Sonia, la muñecilla de amor, tiene tres razones, corazón, sentimiento y pensamiento. Y una nueva vida estoy comenzando, en esta vida que llevo, esto sí que es vida. Todos mis sufrimientos han quedado en el pasado, ahora estoy pasando, hoy en la vida estoy pasando. Todos mis sufrimientos han quedado en el pasado, ahora estoy pasando, hoy en la vida estoy gozando. Gracias a Dios, pude olvidar a este mal amor, ahora gozo a una nueva vida, y así solterita estoy feliz. El orgullo que tú tienes, tus caprichos me hicieron que me retire de tu lado, amor. Y esa vida que llevo, eso sí que es vida. Y esa vida que paso, eso sí que es vida. Andando de fiesta en fiesta, de jarana en jarana, disfrutando de la vida, de la vida del amor. Andando de fiesta en fiesta en fiesta, de jarana en jarana, disfrutando de la vida, de la vida del amor. Y los sufrimientos de mi vida, en el recuerdo han quedado, ahora yo estoy pasando, hoy en la vida estoy pasando. Y nos vamos por sol.